Gosa 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 Vengo solterito, no vengo a cazar Vengo solterito, no vengo a cazar Caça de los ojos caigan, guagate que manse Caça de los ojos caigan, guagate que manse Díselo, díselo Vengo solterito, no vengo a cazar Vengo solterito, no vengo a cazar Caça de los ojos caigan, guagate que manse Caça de los ojos caigan, guagate que manse Yo no soy más saco, cuatro corazones Yo no soy más saco, cuatro corazones Yo soy durastito, de una sola pepa Yo soy durastito, de una sola pepa Yo no soy cansado, de una sola pepa Yo no soy cansado, de una sola pepa Yo soy solterito, se baila y se escane Yo soy solterito, se baila y se escane Viendo la cintura, viendo el calero Viendo el flechito, viendo el rodillo Vengo solterito, viendo el calero Vengo solterito, no vengo a cazar Vengo solterito, no vengo a cazar Caça de los ojos caigan, guagate que manse Caça de los ojos caigan, guagate que manse Yo no soy más saco, cuatro corazones Yo no soy más saco, cuatro corazones Yo soy durastito, de una sola pepa Yo soy durastito, de una sola pepa Yo no sé cantar, yo no sé cantar, yo no sé cantar, yo no sé cantar, yo no sé cantar Dios es un perito, saca el ya y se escante, Dios es un perito, saca el puro y va y va Goza, goza, las palmas, las palmas, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Chata, chata mamacita linda ¡Muyo, muy bonita! ¡Sac, sac, 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 sac! ¡Y como dice! ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno, llegó la hora de hacer ejercicios A ver todo el mundo, junto conmigo, junto conmigo, eh Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta Abajo, 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 abajo Arriba, 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 arriba Y salta, y salta, y salta, salta, salta ¡Muyo, muyo, irispa! ¡Vengo solterito! ¡Muyo, muyo, irispa! ¡Muyo, muyo, irispa! ¡Muyo, muyo, irispa! Yo no sé avanzar los cuatro corazones Yo sé de un aspecto de una sola meta Yo sé de un aspecto de una sola meta Yo no sé avanzar los cuatro corazones Yo no sé avanzar los cuatro corazones Yo no sé avanzar los cuatro corazones Yo sé de un aspecto de una sola meta Yo sé de un aspecto de una sola meta ¡Muyo, muyo, irispa! ¡Muyo, muyo, irispa! ¡Muyo, 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 irispa! Inocentemente yo pasaba Por la veredita de tu puerta Por la veredita de tu puerta De cuando tú apareciste En la flor cautivadora Por la agua canaipa Por la agua canaipa Por la agua canaipa Por la cautivadora Por la cautivadora ¡Muyo, irispa! 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 Unero, irispa! Inocentemente yo pasaba Por la veredita de tu puerta Hoy cuando tú apareciste, ella fue cautivadora Banda guantanaipa, banda inacanaipa Soy cautivadora, soy cautivadora Desde aquel instante ya no duermo Encuentro paz, calma en mi alma El hechizo me habrá hecho, ella fue cautivadora Banda guantanaipa, banda inacanaipa Soy cautivadora, soy cautivadora ¡Gosa, gosa, guskó! ¡Toy un bollurispa! Desde aquel instante ya no duermo Encuentro paz, calma en mi alma ¿Qué te hizo me habrás hecho? Ella es tu cautivadora No hay que albinarla, no hay que albinarla Tu cautivadora, tu cautivadora Todos me dicen, me aconsejan A que le acorre a esta marchita Pero poco me importa Y me acerro más a ella Que para que haya, que para que haya Tu cautivadora, tu cautivadora Palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Cosa, cosa, Cusco! ¡Cosa, cosa, Cosa! ¡Cosa, Cosa! Claveles, jazmines, violeta, vidrio rosas Prefiero poder cantar un poco de la flecha hermosa Claveles, jazmines, violeta, vidrio rosas Prefiero poder cantar un poco de la flecha hermosa Claveles, jazmines, violeta, vidrio rosas Prefiero poder cantar un poco de la flecha hermosa ¡Ja, ja! ¡Dice! ¡Sontar Busco! ¡Linta y calidad! ¡Gracias amigos! ¡Que yo los vendría a cada uno de ustedes! ¡Gracias Busco! ¡Gracias Perú! ¡Como buenos peruanos! ¡Bailamos este calabarito! ¡China! 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 ¡Eso! ¡Muy, muy distra! ¡Díselo, Rony, díselo! Por la coque de mi corazón Dicen que te vas a casar Por la coque de mi corazón Dicen que te vas a casar Dicen que te vas a matrebotearte Por la coque de la capital Dicen que te vas a matrebotearte Por la coque de la capital Dicen que te vas a matrebotearte A mi chancho pa' que me calles ¡Gosa, goza! ¡Chola, manosa! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Pobre que te jade, pese a huaqui! ¡Mana torno y unicor batallo! ¡Pobre que te jade, pese a huaqui! ¡Mana torno y unicor batallo! ¡Guita rosa igual! ¡Taguita le igual! ¡Guar mi conata su anciani! ¡Guita rosa igual! ¡Taguita le igual! ¡Guar mi conata su anciani! ¡Salta, salta, chola manosa! ¡Gok a wangki manchola manosa! ¡No casa pala y muna eskanyaita! ¡Gok a wangki manchola manosa! ¡No casa pala y muna eskanyaita! ¡Gwase chay gipi! ¡Gwardo chay gipi! ¡La rupa tapi! ¡Mani kurangi! ¡Sala su gupi! ¡Kosinay gipi! ¡Mayo patapi! ¡Mani kurangi! ¡Ima chakampi chakukki! ¡Yana si kimantawa kuspa! ¡Ima chakampi chakukki! ¡Nali si kimantawa kuspa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Akanyay! ¡Hanggaya chakki mitay ta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Minullay! ¡Hanggaya chakki suerte ta! ¡Palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Mani kurangi! ¡Mani kurangi! ¡Mani kurangi! Son del fútbol Y con esta canción, quiero mandar un saludo muy especial Para mi Valle de Salonado, Urubamba, Calca y Guayabamba Y todo el sur de Andalucía Zapatadito A un amante cusqueñita, el Virgen Rota se lo ha llevado A un amante cusqueñita, el Virgen Rota se lo ha llevado Por eso ando, ando llorando, por el amor que me ha dejado Por eso ando, ando sufriendo, por el amor que me ha dejado A un amante cusqueñita, el Virgen Rota se lo ha llevado A un amante cusqueñita, el Virgen Rota se lo ha llevado Por eso ando, ando llorando, por el amor que me ha dejado Por eso ando, ando sufriendo, por el amor que me ha dejado A un amante cusqueñita, el Virgen Rota se lo ha llevado Mosa-mosa Son tus recuerdos que me matan Porque en la vida yo le amando Son tus recuerdos que me matan Porque en la vida yo le amando Era hermosa como una rosa Y su sonrisa me ha cautivado Era hermosa como una rosa Y su sonrisa me ha cautivado Lejos, muy lejos me encuentro Por el amor que ya se fue Solo me queda recordar El buen momento que yo le di Lejos, muy lejos me encuentro Por el amor que ya se fue Solo me queda recordar El buen cariño que yo le di Lejos, muy lejos me encuentro Por el amor que ya se fue Solo me queda recordar El buen momento que yo le di Lejos, muy lejos me encuentro Por el amor que ya se fue Solo me queda recordar El buen cariño que yo le di La campanita de mi pueblo Que triste está tocando Que triste está tocando Seguramente se casa La campanita de mi pueblo Porque no me queda recordar ¿Por qué tanto me quedo? ¿Acaso tú no más sabes querer? 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 ¿Acaso tú no más sabes amar? ¿Acaso tú no más o no? ¿Acaso tú no más sabes querer? ¿Acaso tú no más o no? ¿Acaso tú no más o no? Te quise y yo te amé, por mucho tiempo te esperé Pero ahora ya te olvidé, porque ya tengo otro querer Te quise y yo te amé, por mucho tiempo te esperé Pero ahora ya te olvidé, porque ya tengo otro querer Te quise y yo te amé, por mucho tiempo te esperé Pero ahora ya te olvidé, porque ya tengo otro querer Te quise y yo te amé, por mucho tiempo te esperé Pero ahora ya te olvidé, porque ya tengo otro querer Como vos no tus querés Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Zapateadito! ¡Gosa, goza! ¡Díselo! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Zapateadito, zapateadito, zapateadito! Ay amor, si crees que voy a renunciar a ti No lo creas, no lo creas Ay amor, si crees que voy a renunciar a ti No lo creas, no lo creas Porque solo cumple ideas de pensar que me has dejado Mirando para tu retrato sobre mi aguantar Me pongo a llorar Porque solo cumple ideas de pensar que me has dejado Mirando para tu retrato sobre mi aguantar Me pongo a llorar Ay amor, si crees que voy a renunciar a ti No lo creas, no lo dudes Ay amor, si crees que voy a renunciar a ti No lo creas, no lo dudes Ay amor, si crees que voy a renunciar a ti No lo creas, no lo dudes Que no me falta tu cuerpo De calor, de tu forma y amor Porque en mi vida estoy traigo Esta paz que me da tu creer Que no me falta tu cuerpo De calor, de tu forma y amor Porque en mi vida estoy traigo Esta paz que me da tu creer En medio, en medio, Lucita Ramos ¡Cinorá! De solo pensar que me has de dejar, no dejaré de quererme No dejaré de quererte jamás, te lo digo con el corazón De solo pensar que me has de dejar, no dejaré de quererme No dejaré de quererte jamás, te lo digo con orgullo ¡Ja, ja! ¡Sapaterito! ¡Gosa, gosa! ¡A ti justo con cariño! ¡Unita más, unita más! De solo pensar que me has de dejar, no dejaré de quererme No dejaré de quererte jamás, te lo digo con el corazón De solo pensar que me has de dejar, no dejaré de quererme No dejaré de quererte jamás, te lo digo con orgullo ¡Ja, ja! ¡Andación! ¡Gosa, ja! ¡Anastra! ¡Ya! ¡Chicas, un grito! Para ti, wey de bamba, te cantan tus hijos Los hermanos Ramos Candia, son del Cusco Los hermanos Ramos Candia, son del Cusco Los hermanos Spellos, il en 해�a Los hermanos P30, son del Cusco Repicende de otros 200 de hijos ¡Suscríbete! 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 fallece, desde el día en que te fuiste. Regresa, cariñito mío, regresa, te desistí. Mi corazón, si tú fallece, desde el día en que te fuiste. Regresa, cariñito mío, regresa, te desistí. Mi corazón, si tú fallece, desde el día en que te fuiste. Las ventas me están consumiendo, tu ofencia me está matando. Tú sabes que te quiero mucho, mi vida, por ti me muero. Las ventas me están consumiendo, tu ausencia me está matando. Por eso regresa, cariñito, a calmar mi sufrimiento. Dice, cuando regreses tú a mi lado, seré la dicha más sublime. Recordando aquel cariño, porque al fin seremos felices. Cuando regreses tú a mi lado, seré la dicha más sublime. Recordando aquel cariño, porque al fin seremos felices. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Cuando regreses tú a mi lado Será la vida más sublime Recordando aquí el cariño Porque al fin seremos felices Cuando regreses tú a mi lado Será la vida más sublime Recordando aquí el cariño Porque al fin seremos felices Somos el Cusco Con todo el amor del mundo Y como sueles estar supusiendo Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me convenció Que te sigo amando Esa es mi suerte Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me convenció Que te sigo amando Esa es mi suerte Han pasado dos años Te sigo esperando A veces dejo La puerta entreabierta Han pasado dos años Te sigo esperando A veces dejo la puerta entreabierta Han pasado dos años amor Y aún te sigo amando Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me convenció El tiempo me convenció Que te sigo amando Esa es mi suerte Han pasado dos años Han pasado dos años Te sigo esperando A veces dejo La puerta entreabierta Han pasado dos años Te sigo esperando A veces dejo La puerta entreabierta Te llevaste toda mi vida La flor hermosa Que con amor yo cuidaba Te dormías entre sus brazos Mientras tus hijos En nuestra casa te esperan Te llevaste toda mi vida La flor hermosa Que con amor yo cuidaba Te dormías entre sus brazos Mientras tus hijos En nuestra casa te esperan La flor hermosa La flor hermosa La flor hermosa La flor hermosa Que con amor yo cuidaba Te dormías entre sus brazos Te llevaste toda mi vida La flor hermosa Que con amor yo cuidaba Te dormías entre sus brazos Mientras tus hijos En nuestra casa te esperan En nuestra casa te esperan Te llevaste toda mi vida La flor hermosa La flor hermosa Que con amor yo cuidaba Te dormías entre sus brazos Mientras tus hijos En nuestra casa te esperan En nuestra casa te esperan Te dormías entre sus brazos En nuestra casa te esperan Te dormías entre sus brazos Te dormías entre sus brazos En nuestra casa te esperan Te dormías entre sus brazos Te dormías entre sus brazos Y 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 te dormías entre sus brazos Cariño mío, perdóname, abrázame, yo te amo con locura Cariño mío, después de tanto tiempo, estoy aquí amándote mucho más que ayer Cariño mío, después de tanto tiempo, estoy aquí amándote mucho más que ayer En nuestro amor, el fruto que sembramos tú y yo No llenará la soledad Perdóname, si me alejé de nuestro herido, pues sin querer Perdóname, perdóname Es el destino que nos unió, nos separó adorando nuestra historia Cariño mío, perdóname, abrázame, yo te amo con locura Es el destino que nos unió Nos separó adorando nuestra historia Cariño mío, perdóname, abrázame, yo te amo con locura Música Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor 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 Ay, amor, ayúdame a cerrar esas heridas Ay, amor, ay, amor, ayúdame a vivir esta tristeza Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatizan Ay, amor, ay, amor, ayúdame a cerrar esas heridas Ay, amor, ay, amor, ayúdame a vivir esta tristeza ¿Cómo olvidaremos tu mirada dulce con quien soñemos? Ay, amor, ay, amor, ayúdame a cerrar esas heridas Ay, amor, ay, amor, ayúdame a vivir esta tristeza Ay, amor, ¿cómo olvidar tus besos y tu ternura? Si por ti aún sigue latiendo mi corazón En esta noche oscura llevo el recuerdo Ay, amor, ayúdame a cerrar esas heridas Quiero romperlo todo pero no puedo Ay, amor, ayúdame a cerrar esas heridas Ay, amor, ay, amor, ayúdame a cerrar esas heridas Ay, amor, ayúdame a cerrar esas heridas Ay, amor, ayúdame a cerrar esas heridas Solo por tu amor Seguirá latiendo mi corazón Ay, amor, ayúdame a cerrar esas heridas 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 Chicas y chicos un grito A ver si esta noche Nos ponemos románticos Todos los corazones enamorados Levantemos la mano arriba Y cantemos esta canción Dulce mi ilusión Bello encanto de mujer Tú eres mi luz, mi bendición Mi primavera, mi amanecer Como pude imaginar Desde la dicha de amar Esa forma de mirar Tu sonrisa angelical Dulce mi ilusión Bello encanto de mujer Tú eres mi luz, mi bendición Mi primavera, mi amanecer Como pude imaginar Tener la dicha de amar Esa forma de mirar Tu sonrisa angelical Llevo en el corazón Llevo en el corazón Este amor que florece dentro de mí Quiero pintar el cielo Desahogar margaritas Mirarte cuando ríes Sabes de ti mi poesía Cantarte mientras duermas Soy el sueño Soy el sueño de tus caricias De mi vida De mi vida si tú me faltas De pena me moriría No sabes que al moverte Alimento esta agonía Yo necesito de tus labios Mi piel de ángel Ay, mi vida si tú me faltas De pena me moriría No sabes que al moverte Alimento esta agonía Yo necesito de tus labios Mi piel de ángel Yo necesito de tus labios Mi ilusión Le hecha un canto de mujer Duré mi luz Mi bendición Mi primavera Mi amanecer Como pude imaginar Tener la dicha de amar Esa forma de mirar Tu sonrisa angelical Llevo en el corazón Este amor que florece dentro de mí Quiero pintar el cielo De soja margaritas Mirarte cuando ríes Sal de ti mi poesía Cantarte mientras duermas Seré el dueño de tus caricias De mi vida si tú me faltas De pena me moriría No sabes que al moverte Alimento esta agonía Yo necesito de tus labios Mi piel de ángel En mi vida si tú me faltas De pena me moriría No sabes que al moverte Alimento esta agonía Yo necesito de tus labios Mi piel de ángel En mi vida si tú me faltas Si tú me faltas De pena me moriría De pena me moriría No sabes que al moverte Alimento esta agonía Yo necesito de tus labios Mi piel de ángel En mi vida si tú me faltas En mi vida si tú me faltas De pena me moriría No sabes que al moverte Alimento esta agonía Yo necesito de tus labios Mi piel de ángel Mi piel de ángel Mi piel de ángel Mi piel de ángel En mi vida si tú me faltas Mi piel de ángel Gracias por ver el video.